Hola a todos, bienvenidos una vez más, yo soy Camila y en este video vamos a estar siguiendo un tutorial de maquillaje coreano por eso de hecho me ven este peinado yo lo que hice fue buscar en Pinterest peinados coreanos que en realidad son muy normales, no tienen nada coreano pero creo que el más icónico es este de acá sin embargo yo me siento como un backyardigan en fin, vamos a ignorar eso y no me lo pienso quitar porque me demoré bastante haciéndolo, no es tan fácil como parece estar en casa y no tener que salir de ella es la oportunidad perfecta para poder seguir cualquier maquillaje sin importar que tan bien o mal quede pero me voy a esforzar para que este maquillaje quede bien, de verdad evidentemente no voy a quedar igual a ella pero tiene este estilo de ojo que ahorita está muy de moda como fox eye saben que es súper estirado, muy almendrado y a mí eso me encanta el maquillaje que voy a estar siguiendo se los voy a dejar en like por si ustedes también se animan a seguirlo y si lo hacen por favor etiquétenme en sus historias suban una foto o algo para yo saber y desaburrirnos juntos el video específicamente se llama soft smokey fox no lo puedo decir rápido ok, el primer paso es aplicar la base con una esponja empezamos mal porque no tengo esponja ella no habla de nada de la preparación de la piel pero creo que todos sabemos lo importante que es prepararnos la piel, hidratarla, bloqueador, etc. y yo ya me puse todo eso sin embargo me voy a poner un primer porque yo siento que a mí la base sin primer como no queda bien en mi piel además porque en este momento no tengo una base que sea así de cobertura ligera y demás entonces creo que el primer es indispensable igual lo que hice fue aplicar muy poquito primer tampoco lo puse por toda la cara simplemente en la zona T que es esta de acá mi piel es mixta grasas mayormente esta zona de acá es en donde menos maduro el maquillaje entonces por eso para mí es imprescindible el primer y ahora sí vamos a seguir con una base y la verdad es que la única base que tengo en este momento es esta de Kat Von D que esta es de cobertura completa entonces lo que voy a hacer es tomar muy poquito y muy poquito es esto, literalmente nada y como les digo que no tengo esponjita lo que voy a hacer es aplicarla con una brochita así tipo mofeta, no tan grande tipo mofeta, yo no sé qué tipo de brochas están no soy experta en maquillaje así que no tomen esto como un tutorial esto sí se lo veo a una maquilladora profesional es aplicar un poquito de agua de rosas en la brochita antes de aplicar toda la base así que eso justamente voy a hacer igual esto es muy, muy, muy poquita cantidad así que espero que me dé una cobertura ligera lo que estoy haciendo que igual esto es algo que comúnmente yo hago cuando me maquillo es aplicar la base a toquecitos con la brocha pues miren, la piel yo me la veo bien así que vamos a continuar el siguiente paso es aplicarnos corrector y ella se aplica corrector justo en esta zona de acá, no tan arriba la nariz, la barbilla y la zona de las ojeras pero me doy cuenta que el corrector que ella tiene no sé por qué razón es ligeramente más oscuro que la base que aplicó yo no tengo un corrector más oscuro el único corrector que tengo es este de acá es el Photo Ready Candid de Revlon en el tono 015 así que vamos a hacer lo que se puede con lo que tenemos no nos vamos a complicar la vida aquí, yo usualmente no me aplico corrector por acá en la nariz y tampoco en esta parte de acá no sé, no me gusta y ella con su misma esponjita se difumina su corrector pero vamos a hacerlo nosotros con la brocha igualmente lo voy a hacer a toquecitos muy muy suave de verdad me voy a tomar mi tiempo porque eso es lo que nos sobra en este momento algo que yo hago muchas veces cuando la brochita no llega hasta la zona del lagrimal es aplastarla un poquito para que de esta manera como que pueda llegar con más facilidad a todas las zonas del rostro ¿saben? entonces también un truqui para cuando se estén maquillando es que miren si les soy sincera yo usualmente el corrector número uno no lo aplico en estas zonas solo debajo de los ojos y número dos lo difumino casi siempre con mis dedos ella difumina el de acá hacia arriba y no sé si alcancen a ver la zona de acá pero creo que ya se había secado queda como si se descarapelara pero siento que es porque no es la herramienta adecuada yo siempre lo hago con los dedos de verdad para mí funciona mejor ok el siguiente paso es el contorno y ella lo hace en forma de tres lo cual me asusta mucho porque las veces que yo he intentado hacerme contorno en esta parte de acá siento que parece que tuviera barba pero en fin vamos a seguir el tutorial el contorno que yo tengo en stick porque ella lo hace con un stick es este de Ruth es el Magic Duo trae por este lado highlight y por este lado el contorno entonces vamos a ver lo hace más o menos como desde acá como desde la sien gira aquí esto no siento que vaya a salir bien y luego se va a su manteburo ay no por aquí no le tengo mucha fe a este contorno sinceramente y ella también se contorneó la nariz cosa que tampoco me hago siento que la nariz así queda como naranja al final un segundo como fue que te hiciste la forma de la nariz y ella se hace acá abajo como una formita así voy a difuminar porque ella sigue difuminando con su esponja y no tenemos esponja con esta brochita de aquí y tampoco la voy a humedecer porque me da desconfianza que se me mueva la base Dios please en sus instrucciones ella pone unas flechitas y dice que debemos difuminar en este sentido en esta dirección como de acá hacia acá así que eso es lo que voy a hacer a toquecitos y rogando que no se vaya a correr la base por favor el de la nariz ella lo difuminó hacia abajo de todo el contorno que nos estamos haciendo siento que el de la nariz es el que mejor se ve ahora esta estética ya pasó a ser de umpa loompa no sienten que estoy muy anaranjada ay no por favor bueno miren voy a hacer algo que ella no hace pero yo quiero salvar mi maquillaje porque quiero que quede bien voy a tomar la misma brochita con la que aplicamos la base creo que a ella también se le facilitó un poco difuminar su contorno porque lo estaba haciendo con la misma esponjita con la que aplicó la base y el corrector entonces de esa manera como que difumina un poco más e integra un poco más todo el maquillaje ven creo que con esta brochita como que después de haber difuminado podemos rescatar lo que acabamos de hacer en nuestro rostro siguiente paso es sellar con unos polvos sueltos y yo los polvos que tengo son estos de acá que también son de la línea photo ready candied y siento que este color me queda oscuro pero es lo que tenemos ay no de verdad si se preguntan por qué no les hago tantos videos de maquillaje es por esto no siento que sea la más experta y voy a poner un poquito en la tapita y ella sigue usando su misma esponja así que voy a utilizar una brochita esta de acá para aplicar el polvo ella lo primero que hace es aplicarlo sobre esta zona de acá y al final ella sella todo el rostro así que eso es lo que vamos a hacer pero saben algo siento que al fin como que el contorno si se difuminó bien es que no sé si estoy loca y si me estoy autoengañando o si esto es en serio pero creo que no está tan mal díganme ustedes como lo ven en cámara vamos a seguir con las cejas ay dios siento que todo mal en este maquillaje ella se lo está haciendo con una pomada y yo no tengo pomada para cejas pero tengo el Precisely de Benefit es un lápiz miren no sé y tengo dos en el tono 4.5 y en el tono 3.5 voy a usar el 3.5 sin embargo mis cejas ya de por si les digo no van a quedar para nada parecidas a las de ella porque ella tiene unas cejas muy finitas entonces no sé eso es imposible de lograr aquí como que tengo bastantes pelitos pero en fin lo que voy a hacer es al igual que ella aplicar producto en esta zona de acá y luego irme como metiendo vamos a ver lo que yo vi es que ella empezó como rellenando justo estas zonas de acá como la puntita dándole forma y eso justamente es lo que voy a hacer y con el lápiz siento que es un poquito más fácil tener el control de ir dibujando pelitos ven como la línea en dirección hacia donde van los pelitos y ahora con el cepillito de atrás vamos a difuminar todo esto para que no se vaya a ver tan intenso bueno algo así en el video de ella es mil veces más fácil porque su ceja es muy clarita en su instrucción del video dice que la parte de acá como de la mitad hacia afuera ella lo hace dibujando pelitos hacia allá y luego esta parte lo hace dibujando pelitos hacia arriba entonces eso es lo que voy a hacer ven esto es lo que antes yo no hacía yo lo que hacía antes con mis cejas era como trazar toda la raya de abajo y se veía horroroso de verdad parecía un ladrillo saben a mi me pasa con las cejas lo que ustedes me dicen a veces yo me maquillo las cejas y en el espejo siento que están ya perfectas después de una hora y luego me veo en la cámara y es como que rayos que te pasó quien te hizo tanto daño no está terrible pero no está como la de ella obviamente pues miren la verdad para hacer esta la ceja que más trabajo me cuesta no está nada mal luego rellenamos aquí un poquito y difuminamos hacia arriba bueno miren esto es lo mejor que me pueden quedar las cejas es el mejor trabajo que puedo hacer por ellas no soy experta en cejas y evidentemente no me van a quedar jamás como las de ellas así que voy a dar este paso como hecho y voy a seguir con el próximo porque si no todo el video va a ser de cejas y luego se aplica como un fijador de cejas ok yo el fijador que tengo que me gusta mucho y se los recomiendo un montón es este me gusta mucho porque de verdad que si deja las cejas como bien fijas en su sitio yo que tengo un montón de pelitos si necesito que se queden en su lugar y que no se muevan así que este producto la verdad se ha vuelto de mis favoritos para cejas justo por esa razón ven los ojos ok entonces voy a utilizar esta paleta la de Moods de Laura Sánchez porque en realidad los tonos que necesitamos son cafés y esta tiene dos cafés muy bonitos que son estos dos de acá voy a aplicarla con esta de aquí tomo el más clarito que es este de acá simplemente creo que es como para darle un poquito de dimensión al ojo pero miren a mi no me crean mucho porque no soy experta y ella lo está aplicando déjenme ver un segundo ok ella lo está aplicando por toda esta zona de acá pero solo acá concentrándolo aquí nada más igual es algo muy leve saben es muy ligerito cambié de brochita porque siento que no sé la que estaba usando como que no era la mejor porque ella solo se aplica en esta zona de acá como que en la parte de abajo no tiene sombra tomé esta que es difuminadora pero es un poquito más plana ven la voy a aplicar solo en esta zona de acá que es lo que ella está haciendo la verdad es que no sé yo no sé si lo estoy haciendo bien ok y luego ella conecta con la parte de abajo pues sí básicamente lo pone por las pestañas de abajo tacho tacho please y vamos a conectarla porque la idea es que esto esté conectado entiendo yo qué fue lo que hizo ella sí o no vamos a poner una sombra un poquito más oscurita que yo siento que el tono que muestra ella es muy parecido a este tono de la paleta de Laura Sánchez así que por eso elegí esta simplemente necesitan dos cafecitos uno más claro y uno más oscuro y ella lo pone con una brocha no difuminadora sino esta vez lo puso con una brocha planita entonces yo tengo esta de acá si ven que termina como en puntita no es para difuminar ni nada creo que yo estoy usando una así y voy a tomar este tono de aquí y ella lo que hace es aplicarlo sobre las pestañas superiores o sea simplemente es como en esta parte de acá donde no aplicamos el tono clarito pero a mí no se me ve como a ella eso sí quiero decírselos y creo que ustedes son fieles testigos de que no estamos quedando igual saben también que creo que la sombra que ella está utilizando no es 100% mate como la que yo estoy utilizando porque siempre las sombras satinadas son mucho más fáciles de difuminar bueno miren ya yo lo voy a dejar así y voy a pasar con esta parte de acá y ella lo hace ver tan fácil de verdad es como dos segundos y tengo mi sombra lista y yo estoy como espérate un segundito lo que hice fue poner la sombrita oscura como en este ángulo como si fuera un delineado que creo que es lo que ella hace y que creo que es lo que hace que el ojo se vea estiradito y como con esa mirada ok más sombras no estaba preparada para esto ah este es el paso de difuminar no nos funciona ninguna de las sombras que están acá porque la que puso ella es ligeramente más amarillita lo que voy a hacer es miren es que de verdad solo quería usar una paleta pero como estamos siguiendo el tutorial y vamos a hacer que salga lo mejor posible voy a utilizar esta que es de mis únicas paletas que siempre se las muestro esta es la de Root Return of the Jets eyeshadow palette y esta acá en Colombia yo la conseguí en Trendy no me pregunten en otros países porque no tengo ni idea esta tiene muchos cafés y la verdad es que para mí es muy completa voy a tomar como les digo este tono de acá que siento que yo utilizo un cafecito más mostaza y lo pasa por esta zona de acá como uniendo el café que pusimos primero y el café que acabamos de poner pues y ella también pone esa sombra en la parte de abajo ay no la puso aquí igual yo voy a aplastar mi brochita y la voy a poner acá algo así auxilio yo siento que parece que no hubiera dormido en 10 días y que se me vieran los ojos súper cansados 10 días en cuarentena sin dormir si ven distinto lo lamento pero se acaba de morir la cámara y nosotros aún seguimos sin terminar este maquillaje que la chica hace en 5 minutos eso es un presagio de que esto no va a terminar bien no lo sabemos bueno luego ella toma una como glitter escarchita voy a ir por una paleta denme 2 segundos ya regreso regrese miren voy a usar esta que es de Beauty Creations esta paleta la tengo hace un montón de tiempo y no sé dónde la puedan conseguir además está destrozada miren ahorita hay muchas paletas similares a esta de diferentes marcas y lo que voy a hacer es tomar este tono de acá Lost y voy a aplicarlo con mi dedito así como ella lo aplicó el problema es que esta sombra tiene tanta caída que siento que voy a arruinar todo lo que ya hicimos y ella solo se la pone como un toquecito y luego la difumina entonces un segundito la pone en el centro y voy a hacer exactamente lo mismo aquí y la voy a difuminar a toquecitos por todo el párpado creo que eso es lo que ella hace y ahora vamos a hacer la parte de acá que es el paso que me emociona mucho yo no tengo delineador Dios mío no tengo nada no sé con qué hacerlo voy a hacerlo con sombras con una brochita un pincelito así súper delgadito y voy a tomar justamente un tono café pero no tan oscuro un poco desastroso sí pero creo que todavía podemos salvarlo no te encrespaste las pestañas amiga como pretendes que mis pestañas se vean como las tuyas sin que haya puesto un encrespador primero pues miren yo me las voy a encrespar siento que estoy haciendo muchas cosas en este video como a mí se me dé la gana y un poco es lo que hago en mi vida entonces ¿qué series están viendo ustedes en este momento? también sería interesante que las pusieran en la parte de los comentarios porque como estos días vamos a tener bastante tiempo libre pues puede ser una buena idea como recomendarnos series que consideremos buenas ahora lo que voy a hacer es aplicar máscara de pestañas vamos a ver no estoy muy conforme con el maquillaje sí les soy sincera porque no me gusta como ese brillo de los ojos siento que se ve raro y siento que me cayó en la zona de las mejillas entonces no me tiene muy contenta y luego de eso se aplicó pestañas postizas entonces un segundo y ella tiene unas pestañas solo en la parte de acá así que yo voy a utilizar estas pestañitas de acá que son individuales no 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 miren estuve a punto a punto de regar el pegamento para pestañas en mi cama hay persona más torpe que yo en este planeta creo que no y no traje nada para aplicarlas porque así soy yo así que las voy a aplicar con la mano ay no de verdad perdón por todo este video saben que también es difícil aplicar pestañas postizas sin tener hecho un delineador ay no intento número dos de pegar una pestaña postiza pestaña postiza dos camila cero miren voy a hacer esto fuera de cámara ya regreso y les cuento que termina de pasar con todo esto he vuelto sin pestañas postizas porque fue un fracaso ok y al final lo que hace ella es delinearse ligeramente es que ni siquiera se ve un traje delineador esto es increíble tengo este delineador acá que es en punta plumón bueno empezando porque delinearte ya teniendo máscara de pestañas es horrible mira eso asúmenle que tengo pegamento para pestañas horrible yo lo que estoy haciendo es como tratar de hacer que se vea un poquito más alargado que creo que al final es el efecto que da el maquillaje no sé si es porque también ya a este punto estoy tan frustrada que ya no hay manera de que lo vea bien aunque tal vez no esté tan mal pero es que bienvenidos a la realidad de un video de maquillaje no pienso hacer nada más por este delineado rubor voy a utilizar este de acá y lo voy a aplicar ella lo está aplicando con una brochita súper pequeña yo detesto aplicar mi blush con una brochita pequeña lo voy a hacer con esta aunque no es mi fascinación la verdad y lo voy a aplicar por esta parte de acá pero ya casi ni se le nota como iluminador voy a utilizar esta sombra de aquí entre estas dos y no tengo una brocha similar a la de ella así que voy a utilizar esta y miren yo no soy para nada amiga de aplicar iluminador porque mi piel es grasa pero en fin se supone que estamos siguiendo un tutorial que ha salido mal es otra cosa que ya lo pone un poco aquí un poco en este lado creo que ahí lo pueden ver lo que hizo fue tomar un labial nude pero se ve bastante enaranjado yo lo más cercano que tengo a eso es este siento que me estoy aplicando corrector voy a tomar este labial de acá para intentar salvar los labios es de Inglot y lo voy a aplicar exactamente igual bueno ok creo que ligeramente sí parece y al final lo que hace es utilizar un gloss gracias porque para mí los glosses son lo mejor del mundo este ha sido el resultado miren no les voy a negar hay muchas cosas que me dejaron muy descontenta sin embargo los labios por ejemplo me gustaron más de lo que yo pensé que me gustaría los ojos no me encantan finalmente como quedaron me hubiera gustado mucho poder ponerme las pestañas pero es que de verdad sentí que fue un fracaso total el punto de las pestañas así que vamos a omitirlo al final a la larga lo chévere de probar este tipo de cosas es que puede que el resultado no sea el que tú esperas como en mi caso pero puede que en el proceso aprendas muchas cosas que te gusten que puedas empezar a implementar algún truco veamos el lado positivo de todo esto porque si no una vez termine de grabar esto me voy a poner a llorar espero que les haya parecido divertido entretenido de alguna manera este video lo siento si me vieron un poco frustrada con alguna de los pasos pero es que sinceramente pensé que sería muchísimo más sencillo y de verdad quería que quedara bien no quería que fuera como ay mira pues me delineé hasta acá ups y quería que fuera divertido entretenido pero a la vez esforzarme para que quedara bien y no sé ¿cómo creen que quedó ustedes? cuéntenmelo en la parte de los comentarios utilizarían este tipo de maquillaje les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho así que pueden hacer click para verlo y si no están suscritos los invito a suscribirse haciendo click en la partecita de aquí eso es todo y nos vemos en un próximo video adiós mua